Música Oye, despierta Vamos, ¿cuánto tiempo vas a seguir así? No me hagas perder mi paciencia Despierta ya Veo que ya despertó el bello durmiente ¿Dónde estás? Bueno, estás en mi laboratorio ¿No recuerdas nada? Bueno Te traje de tu universo No pienso decirte todo lo técnico Simplemente tienes que saber eso Bueno, te vi como buen sujeto de laboratorio Así que te traje aquí Tres, dos Oh, vamos Tres, dos Ay, sí, 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 como digas Oye, ¿por qué estás nervioso? Tranquilo, no te haré nada malo O tal vez un poco ¿Qué? ¿Quién soy yo? Yo soy Jinx Un gusto Aunque no es tan importante que lo recuerdes ¿Ah? ¿Qué? ¿Para qué te traje? ¿Acaso eres sordo? Te dije que serías mi objeto de prueba Bueno, te vi con potencial para una pequeña prueba Sí, 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 lo que digas Sí, sí, lo que digas Mira Solo tengo que ponerlo ahí Este es todo rojo Vamos, no muerto Tal vez no mucho Bueno, bueno Dejemos de tanta presentación Y empecemos con lo bueno ¿De acuerdo? No sé por qué te pregunto Si aún así voy a hacer lo que yo quiera Bien Vamos a quitarte eso primero Pues, ¿tú cómo crees que voy a usarlo? Obviamente necesito eso Sí, sí, como tú digas Como tú digas Vaya Tal vez pueda ajustar el tamaño entonces Vamos a hacer la prueba Pongamos la prueba Bien, a ver Listo Quedó perfecto Ahora voy a poner esto Se parece que nada más es una loción Pero no creo que sirva esto Tal vez con un aceite te estimule más Listo Con esto será suficiente Mira, mira Tu piel se arizó todo Bueno Nada más te puse el aceite Bien Ahora a encender esto ¿Cómo te sientes? Te ves tan nervioso Tranquilo Solo haré unos cuantos apuntes Sí Tengo que registrar todo esto Claro El nombre de la siente tal vez Tus pulsos Van un poco rápido Sin duda estás muy ropa Así que supongo que te está gustando Si te doy un tipo de droga ¿Qué tal sería la estimulación? Te voy a dar una pequeña medicina Bueno, podemos jugar al doctor A ver Te voy a dar Abre boca No te estoy pidiendo permiso Abre boca Listo Listo A Eso Muy bien Para ser una persona que es un rehen Cooperas muy bien Bien Vaya, vaya Veo que te estás empezando a sentir mucho mejor Entonces significa que esa medicina funciona perfecto Tal vez la pueda usar como lubricante Eres un buen sujeto de pruebas Listo Para ser honesta Me está excitando un poco verte así Tienes unos ricos labios Tengo que anotar esto para Tratar de no excitarme con todas las medidas Fácilmente si me estoy excitando contigo Bien Es un poco injusto Es mi experimento y mi juguete Y no lo puedo usar Qué egoísta de tu parte ¿Sabes qué? Te voy a ayudar un poco más Al menos ayudarte a terminar Oye ¿Piensas dejar a una señorita así? Qué poco cabelleroso de tu parte ¿Está bien? Te quitaré mi aparato Nada más por un momento Ya comprobé que funciona perfectamente Así que te voy a ayudar Ser una secuestradora Ser una secuestradora Asesina y todo lo que quieras Pero Al menos puedes agradecer Que te voy a ayudar Bien Bien Buen trabajo conejillo Bueno Ya te puedes largar ¿Qué así de fácil? ¿Qué esperabas? Que te quedaras aquí para siempre Desgraciadamente me tienen bien vigilada Así que no puedo hacer mucho Qué aburrido Bueno Ya te puedes regresar a tu universo ese ¿Qué para qué es el aparato? ¿No te pienso decir? ¿Quién no me dice que eres un aliado de ellos? ¿O me puedes chantajear con eso? Bien Te diré un poco Solo porque ha sido Muy Muy bueno Bien Solo te lo tengo que decir El secreto Este aparato es para Buen intento No pienso decirte nada de esto Bueno Ya me tengo que ir Adiós Prometo venir a buscarte Para más pruebas Veo que sigues con curiosidad Bien Este aparato lo puedes usar para chantajear a políticos importantes ¿Sabes cuántas mujeres quieren Robar dinero de ellos? Es fácil Lo secuestro igual que tú Les pongo el aparato Guardo su pequeña semilla Y las puedo vender a buen precio Para poder chantajearlos Después de esto Después de esto tendré que Esperar un buen rato Para que no te pueda Traer de nuevo aquí Pues no quiero que le digas a nadie sobre mi plan Así que esperaré un rato Descansa Mi lindo conejillo Mi lindo conejillo Yikes, fuera